De nueva cuenta, Blanca Meraritz y Muñoz, alcaldesa de Puerto Morelos, anda como ya es costumbre fuera de su municipio, mientras este se hunde en diversos problemas. Esta vez estuvo de visita por la isla de Cozumel, en la entrega de la medalla al mérito de protección ecológica, Ramón Bravo Prieto, a José Luis Pedro Funes Izaguirre, tomándose fotos con todos los actores políticos posibles. Irónicamente, son justo los temas ecológicos los que podrían explotar en Puerto Morelos, más pronto de lo que imaginamos, pues ejidatarios de León a Vicario han pedido a las autoridades que intervengan con el proyecto inmobiliario Ciudad Aurum, pues alertan que este megaproyecto provocaría afectaciones ecológicas importantes en una zona que se caracteriza por sus pozos de aguas naturales, ríos subterráneos y selva virgen. Según las asambleas convocadas por los promotores de este nuevo desarrollo, se contempla una nueva ciudad de hasta un millón de habitantes, en previsión de la gente que atraerá el Tren Maya. Rogelio Conchanal, ejidatario de la zona, aseguró que este grupo de promotores han maquillado, mentido y engañado a los ejidatarios, para conseguir su visto bueno en la desincorporación de estos terrenos, propiedad de unos 400 ejidatarios, a cambio de supuestas aportaciones para erigir un complejo turístico en una localidad clave, ya que ahí es donde se ubicará uno de los paraderos del tramo 4 del Tren Maya, por lo que han hecho un llamado a las autoridades federales. En tanto que la alcaldesa del municipio Blanca Merarichu Muñoz ni enterada está de lo que sucede en su municipio, pues dice desconocer por completo la mega obra, ya que asegura que hasta el momento ninguna inmobiliaria se ha acercado al ayuntamiento para presentar algún proyecto. Sin embargo, Ciudad Taurú es un tema que está cobrando relevancia a nivel nacional por el impacto ecológico que representa y el despojo que pretenden hacerle a los ejidatarios, por lo que incluso piden la intervención de las autoridades federales. Pero eso no es todo de concretarse este tema de construcción, el cual contempla hoteles, centros comerciales, viviendas, avenidas y demás infraestructura urbanas sobre el macizo selvático que abunda en la zona se estarían contaminando cuerpos de agua que surten de este líquido vital a por lo menos tres municipios que comprenden la zona norte de la entidad. Con imágenes de Javier Celis informó para Notivision Víctor Salazar